Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El maestro nos explicó cómo hacerlo y qué existió primero después de que se está comiendo su alimento. Aquí la culebra está entregada y aquí la culebra también ahí está. Y aquí este pájaro quiere agarrar al niño chiquito del dinosaurio. Bien, bien jóvenes, les damos un aplauso a ellos, les quedan muy bien. Aquí es una de las cuevas aquí donde ellos vivían, los carlos Nicolás. Y aquí en este están pegándole a un humo y ahí vienen los... y aquí son los de los dinosaurios. Aquí este buen dinosaurio está echadito, está echado pues porque se está como sustado viendo... y aquí también. Nosotros hicimos esto porque así nos imaginamos que era el tiempo de los carlos Nicolás. Había este... Había este... Había muchas flores... Había este... 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 Y aquí estaban causando a... a un amor porque... porque con ellos, ellos hacían su... sin ropa que se ponían... y en esas cubitnas... este... Ellos ahí domían ahí, este... ellos ahí comían... Cy doubling... Cy Dünyán Por ejemplo, Celinelín no hizo nada pero es parte de nuestro equipo pero también es de nuestro equipo muy bien pues les damos un aplauso vamos a definir quiénes son los quién de los dos equipos es el ganador vamos a definir